¡Y ánimo! Bienvenidos a Divigana, ya está listo el equipo rojo, Miguelito Díaz, Gabriela, Carla y Jafet representando al equipo rojo. Y al equipo azul tenemos a Yair, a Daniela, a Nair y a Luis, aquí es espectacular. ¡Ánimo! Me acompaña Sam, señoras y señores, y vamos a iniciar con el primer concurso de esta tarde, que es a cacaraquear el huevo. Pero primero hay que aparecer la moneda, porque tenemos que ver quién es el equipo que va a comenzar en este programa. Así es que lo vamos a girar en este momento, y nos vamos con el equipo azul, y vamos a cacaraquear el huevo. ¡Vean de qué trata! Gita la pollita está atrapada cuidando sus huevos. Los integrantes de cada equipo se turnarán para entrar al corral, tomar un huevo al azar y posteriormente reventarlo en el nido. Cada huevo reventado podrá tener la oportunidad de ganar hasta 15 puntos extra. Por cada una, ¡buena suerte! ¡A cacaraquear el huevo! ¡Cacareame el huevo! Ahora sí empezamos, ya estamos listos y preparados. Tendrán que agarrar uno de estos globos huevos, ¿ok? Tendrán que irlos a empollar a su nidito. Y de ahí, miren, les voy a enseñar cómo. Vamos a agarrar uno, y vamos a ir corriendo rápidamente, rápidamente, rápidamente. Y vamos aquí, y obviamente lo tronamos, buscamos el mensaje que tiene adentro. Si es que tienen derecho a una moneda, y obviamente, entre más monedas tengan, más oportunidades tendrán de sumar puntos en este primer concurso. Sam, aquí los están esperando. Y vamos a iniciar. ¡Señoras y señores! ¡A cacaraquear el huevo! ¡Tenemos un minuto! ¡Señora, pique el pollo! ¡Ánimo, señoras y señores! ¡Vamos a meter la actitud! ¡Tenemos un minuto con treinta! ¡Iniciamos! ¡Adi mi gana! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ahí está! Vamos a ver cuál papelito es, qué papelito es. ¡Córrele, corre! ¡Vamos, Daniela, vamos, Daniela! No tenemos nada ahí a ir. ¡Corre, Daniela! ¡Corre, corre rápidamente! ¡Busca su papelito! ¿Qué tiene, qué tiene? ¡Corre, corre, Daniela! ¡Vamos rápido! ¡Les queda todavía un minuto con trece! ¡Ha abusado! ¡No se echen el nido, que es nuevo! ¡No lo encuentra! ¡Córrele, corre, corre! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a esperar! Espérate, Jerry, espérate. Tranquilo, tranquilo. ¡No lo encuentra! ¡Vamos ahora sí! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡No lo encuentra! ¡No lo encuentra! ¡No le sale! ¡Se le perdió! ¿Por dónde se le perdió? ¡Aquí está! Este es... No tiene nada. ¡Córrele! ¡Vámonos, Daniela! ¡Vámonos, Daniela! ¡Adelante, adelante, adelante! ¡Vamos a ver qué es! ¡Encuentra tu papelito! ¡Ahí está! ¡Corre ahora otra vez, Andair! ¡Vamos a ver! ¡Te quedan treinta segundos todavía! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso dolió! ¡Vamos a ver! ¡No lo encuentra! ¡No lo encuentra! ¡No lo encuentra! ¡¿Cómo que no lo encuentras? ¡Síguele, síguele, síguele buscando! ¡Síguele buscando! ¡Ahí debe de estar! ¡Ya se te perdió! ¡Ya lo perdió! ¡Vámonos contigo! ¡Córrele! ¡Perdió la oportunidad! Tienen que encontrar... Obviamente es parte del juego... ...encontrar lo que han empollado. ¡Córrele! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Y empollado! ¡No pudiste, Daniela! ¡Véngase para acá! ¡Vamos ahora con mi querida Zama! ¡Contabilizar los papelitos! Y solamente tuvieron la oportunidad de dos fichas. Así es que... Tienen la posibilidad de llevarse hasta 30 puntos que tenemos aquí. Obviamente así es que... Vamos a subir. ¿Quién quiere ponerla? ¿Tú? ¿Tú, Luis? Ok. Luis, vente para acá de este lado. Tendrás que encontrar acá la manita. ¿Quién lo encontró? Y soltar la primer monedita. Vamos a ver. Suéltalo ya. Vamos a ver. ¿Cuántos va a sumar? ¡Y 15 puntos! ¡Bien hecho! ¡15 puntos! Ahora vamos... A ver, Jair. Jair va a tumbar la segunda. Ok, va a tirar la segunda. Fíjate, Jair, qué movimiento hizo. Vámonos ahora. Adelante. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, se quedó ahí tantito! Ahí vamos. ¡15 puntos más! ¡Subieron 30 puntos! ¡El equipo! ¡El equipo azul! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Signora! Pica el pollo. Vamos a celebrar. Señora. Pica el pollo. Señora. Pica el pollo. Señora. Pica el pollo. Señora. Pica el pollo. Señora. ¡Hora, ahora, ahora, ahora! Señora. Pica el pollo. Pica el pollo. Vamos con el siguiente equipo que ya está preparado El equipo rojo Y vénganse para acá, vénganse a este lado A hacer su fila, señores y señores Síganme, síganme, síganme Vénganse para acá, vénganse para acá ¿Quién va a ser el primero? ¿Va a ser tú? Miguelito es la gallinita de los huevos de oro ¿Quieres comenzar tú, Miguelito? Sí Ok, iniciamos Adivigana Córrele, córrele, córrele Un minuto con treinta Vamos a ver Miguel, ahí está Aguas, aguas Busca el papelito Ahora sí Llega tu turno Córrele, córrele Vamos, vamos, vamos Ahí está Excelente, Gabriela Papelito Llega tu turno, Carla Venga, Carla Venga, venga, venga No le meta uña Tienen que empollar el huevo para encontrar el premio No salió Ah, sí salió, sí salió Vamos ahora Miguelito de nueva cuenta Les quedó un minuto No la encuentra No la encuentra Búscalo, búscalo Búscalo, búscalo Si no salió Ah, acá está Acá está, acá está Córrele, córrele Vámonos, Miguelito Miguelito ya se volvió más que yo Vamos a ver Miguel, salió, salió ¿Dónde está? Arriba, arriba, arriba Ya salió ese mero Córrele, Cacón Sam Vamos contigo Rebotaste, Gabriela Qué bárbara No la encuentra ¿Dónde está? ¿Dónde puede estar? ¿Te arriesgas? ¿Quieres perder la oportunidad? Ahí está Échale para acá, Carlita Véngase Vamos a ver Carlita Te quedan 15 segundos Córrele, ya Fede Que sea, quizás sea la última oportunidad Ay, ay, ay Empoyo muy bien ese huevo ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Búscalo 3, 5, 4, 3, 2, 1 Perdimos la oportunidad Ya fe Sam, ¿cuántos te dieron? Te dieron exactamente 3 Tienen 3 oportunidades de ganar Señoras y señores Pueden ser hasta 45 puntos ¿Quién quiere? ¿Quién quiere hacer? Miguelito Vamos, Miguelito Alcanzará Miguelito Alcanzará Miguelito Vamos a ver Aventando la primera moneda Vamos a ver Suéltala, suéltala Y... ¡Nah! Cayó en la X En la espantosa X ¿Quién quiere ser el siguiente? Gabriela Ok, vamos a ver, Gabriela Vamos a soltar Lo soltó desde la orillita Cinco puntos Cinco puntos Y la última La última posibilidad Que la tiene Carla Vamos a ver, Carla Ellos le apuestan a la esquinita Vamos a ver Dos puntos más siete ¡Eca caraquea del huevo! Vámonos a decir De concurso ¿Qué es? ¡El letrero! ¡El nuevo letrero! Vamos a ver de qué trata Señora Pica el pollo Señora A los participantes Se les darán algunas pistas Para que un integrante del equipo Cruce algunos obstáculos Y tome las letras correctas Para formar la palabra Al acertar Otro integrante Hará el mismo procedimiento Y sumar puntos a su favor El letrero ¡El letrero, señores y señores! Ya están listos El equipo va a subir Con actitud Aquí es la coreografía de Yair Vamos a hacerla Rápidamente No puedo ni hacerla ¿Esa está complicada? Es que es una coreografía de personas con sobrepeso como yo Con sobrepeso Pues vamos a ver si ese sobrepeso no te impide pasar estos arriesgados obstáculos Les explico lo que tendrán que hacer Es cruzar esos obstáculos Ir a tomar las letras que crean necesarias para formar una palabra de cinco letras ¿Ok? Yo voy a hacer a veces bueno, a veces malo Y les diré La primera letra puede ser tal ¿Ok? Así es que Mucha atención Forma la palabra Si no se formó correctamente Daniela tiene que ir a arreglarlo Si lo formó correctamente Regresan sus letras Porque las van a seguir Utilizando todas esas letras Se van a utilizar ¿Ok? Para que no se les olvide Pues regresar por la feria Porque si no No van a poder formar las siguientes Y cada palabra formada Son dos puntos Es momento de iniciar Dos con treinta Pero quieras ver ¡Adivígana! Quitar a una persona por medio de la violencia Algo que le pertenece Córrale, córrale, córrale Porque va corriendo el tiempo La primera letra te la voy a regalar Es la R ¿Ok? Vamos a ver Vamos a ver Ahí no está correcto Y robar ¡Es correcto! Vamos, quitamos las letras Regresan las, regresan las de ahí Porque ahora te ojo el turno Espérate, tú Dices vehículo capaz de flotar en el agua Y de trasladarse sobre ella ¿Qué? Vehículo capaz de flotar en el agua Y de trasladarse sobre ella La última letra es la O Ya te regalé una letra ¡Rápido! Ayúdenle, ¿cuál es? ¿Qué puede ser? ¡Marco! ¡Marco! ¡Marco, rápido! ¡Corre! Sigue corriendo el tiempo Sigue corriendo el tiempo Vamos a ver Si forma la palabra ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy! Ay, ayúdale, Sam Porque esa C está muy canija ¡No! Vamos a ver No, no, no me la hace palmes Tenemos gran mueble Gran mueble ¿Y por qué agarraste una T? ¿Qué es? ¡Marco! Es correcto Recogemos sus letras Vamos a ver el número 3 Percepción visual Percepción visual que se genera por la luz Siendo la tonalidad de las cosas Percepción visual que se genera por la luz Siendo la tonalidad de las cosas La tercera letra es la L No entendiste Ahí te va de nuez Percepción visual que se genera por la luz Siendo la tonalidad de las cosas Ya te regaló una letra La tercera letra es la L No No es cierto Díganle, puede decirle Vamos a ver Vamos a formar las palabras Vamos a ver si Altair lo logra Y es color Es correcto Vamos con la siguiente Regrese sus letras Bebida alcohólica Obtenida por maceración en aguardiente de hierbas o frutos La primera letra es la L Bebida alcohólica Obtenida por maceración en aguardiente de hierbas o frutos Vamos a ver Le pueden ayudar Le pueden ayudar Vamos a ver 5, 4, 3 Es licor Es correcto Vamos por la siguiente Ya se acabó el tiempo Ya se acabó el tiempo Yo sé, yo sé, yo sé que quieres hacer muchísimos obstáculos Y yo sé que formaron ustedes 4 letras Tienen 8 puntos El equipo azul Y vámonos ahora directamente con los rojos Que quieren sumar más ¿Cómo no? Así que ahí está listo el equipo rojo Y vamos comenzando con Miguel Iniciamos 2.30 Adivigana Que está solo o desocupado en su interior Miguelito, agarra tus letras Que está solo o desocupado en su interior La primera letra es la V Vacío Del otro lado Miguelito Del otro lado te habíamos dicho Vacío 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 Vamos a ver Vamos a ver Ahí les ayudas Vamos a acomodar las letras Vamos a ver si es la V Que fue la que le regalé La A La C La I Y la O Vacío Es correcto Regresamos sus letras Y ahora espérate Fases o estados Por las que pasa un acontecimiento Usualmente se usa esa palabra Para decir Que ya cumplió su tiempo La última letra es la O Ciclo 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 Vamos a ver No se haga bolas No se haga bolas No se haga bolas Gabriela Vamos Gabriela A acomodar sus letras Venga, 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 venga Vamos a ayudarle un poquito Sam Porque esa es muy canija Así es Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Y el ciclo es correcto Vamos por la siguiente Las letras La feria comadre La feria Vamos por la que sigue La regresa es para allá Vámonos Encuentro No es capaz De percibir Por estar privado De uno de sus cinco sentidos No es capaz De percibir Por estar privado De uno de sus cinco sentidos Y la tercera letra Es la E Ayúdenle Les queda un minuto No es capaz De percibir Por estar privado De uno De sus cinco sentidos Minimal Son cinco letras Y la de en medio No lo voy a señalar Es la letra E Velas letras Chequenle letras Chequenle letras ¿Cuál puede ser? Ciego 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 Pues ha hecho Inténtenlo Inténtenlo Checa tus letras Te quedan 30 segundos 30 segundos Córrale Córrale Y acomodarlo Aquí Sam Está lista para apoyarte Y vamos a ver Si es Ciego Es correcto Regresamos Sus letras Vamos ahora Encuentro fuerte De dos o más cuerpos En especial Produce ruido O algún daño Choque Choque H La última letra Es una E D O D H O O H Tiempo Efectivamente Son palabras De cinco letras Dijiste choque Y no era choque Era golpe Así es que tuvieron Tres aciertos Seis puntos Para el equipo Rojo Vámonos Una pausa Señoras y señores Pero venga Vámonos bailando Porque estamos en Adivigana Venga Vea Vea Ánimo Ánimo Pude darles puntos Quien lleva la delantera Hasta este momento El equipo rojo El equipo de Miguelito Díaz De Gabriela De Carla Y de Yafet Tienen trece puntos Ok Trece puntos Trece puntos Y el equipo de Yair Tienen la cantidad De Treinta y ocho Treinta y ocho Puntos Muy bien Pero Aquí puede cambiar La cosa Porque Bueno Para empezar Les voy a dar el beneficio De que tienen la ventaja ¿Quieren comenzar este juego O que comience El equipo rojo? Que comience El equipo rojo Comience el equipo rojo Ok Entonces nos salimos De este ladito Por favor Vengan de este lado Les voy a explicar Para pasar de uno por uno Miguelito Díaz Bueno no Primero vamos a explicarle Mejor vea De que se trata Famosos al cubo Arturo dará una pista Del artista Que deberás buscar Y poner sobre la caja De Tom el conejo De no ser la correcta Tom usará su fuerza Para derribar lo que lleves No olvides poner los cubos En el orden En el que te fueron dados Famosos al cubo Y aquí está el conejo Tom Ya estás aquí Tom ¡Ay! Aquí está Tom ¡Qué alegría! ¡Qué felicidad! ¡Ay! ¡Qué bueno que llegaste papacito! Porque andabas llegando tarde ¿Por qué? Te veo muy agitadito Ya tomó agüita ¡Ay! ¿Cómo brinca el conejito? A ver ¡Eh! 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 A ver Miguelito Vénganse para acá A saludarlo A saludarlo A él le gusta que brinquen con él Vengan a brincar con el conejo Tom Mira nada más ¡Qué alegría! ¡Qué felicidad! Él necesita muchos ánimos Porque viene muy desveladito ¿Quién sabe por qué? Mira nada más Está con suudito ¿Quién va a empezar? Empieza Miguelito Díaz Hacemos la fila para este lado Tom Ya te puedes guardar Porque es momento de la verdad El momento de definir Obviamente ¿Cuántos puntos puede ganar? Con esos famosos al cubo El equipo rojo Iniciamos ¡Advigana! Fue víctima de fraude Por no leer lo que firmaba Y casi pierde su nombre artístico Y todo lo relacionado con su marca ¡Ay, ay, ay! ¡Córrele Miguelito! Acércate Miguel Checa todo Puedes peinar toda la zona Jennifer No es zona minada ¿Britley? Vamos a ver No, Britney Te repito Fue víctima de fraude Por no leer lo que firmaba Y casi pierde su nombre artístico Y todo lo relacionado con su marca ¡Tú sabes todo, Miguelito! ¡Bey! Vamos a ver De los artistas Britney ¿Te puedo dar una clave más? ¿Te puedo dar una clave más? ¿Si quieres? Sí, dame una clave Eh... Se dedica más a las redes Redes Ah, redes Ajá Pero es una gran celebridad Que casi pierde su nombre Por no leer las letras chiquitas A ver, vamos a ver si es A ver, vamos a ver si es Yuya Es correcto Mantenía una relación sentimental Con un argentino Pues este es 24 años menor que ella ¿Quién será? Búscale, búscale Vente para acá Búscale, búscale Vamos a inspeccionar Por aquí puede estar Por allá puede estar ¿Quién será? Vamos a ver Laura ¿Y dónde está? Dígale dónde está Laura Ahí abajo Acá está Te pica, te pica, te pica Te pica No, no Ya me equivocaron de Laura Vamos a ver Arriba de Yuri Será Laura Bozzo Es correcto Vamos por la siguiente Ha promovido sus propias líneas de ropa Tanto en tiendas físicas Como online Vende desde zapatos Hasta enmantes A los que bautiza Con los títulos de sus canciones Jennifer López Jennifer López Acá está Acá está Por acá la vi Acá arriba, mira, mira Aquí derechito 15 segundos Vamos a ver Vamos a ver si es Jennifer López No es Jennifer López Acomoda las que estaban bien Vamos a ver Rápido, rápido, rápido Para sumar los puntos ¿Cuál era el otro? Laura, Laura También Tiempo Te faltó acomodar a Laura Bozzo Y tienes dos aciertos Tienen seis puntos Y la cantante que ha promovido Su línea de ropa Y le pone el nombre a sus canciones Es Ana Y ¿Ok? Así es que Vámonos ahora con el equipo azul Porque se le dejaron Un poquito más fácil De lo que ya la llevan Pero no canten victoria ¿Ya están listos? Vénganse para acá Vénganse para acá Yair Daniela, Luis Y con... Miren, los veo muy activos ¿Dónde quedan sus coreografías de TikTok? ¿Ok? A ver, queremos ver una coreografía de ustedes Vamos a ver Vamos, pónganle Vamos a ver Súbenle a la música Y vamos a ver Qué tan sincronizados están A ver, ahí va Esa no la saben La de toqueteo, dicen ¿Quién es la de toqueteo? Esa no No se la saben No se preocupen Ya no los meto en más problemas De los que ya se van a enfrentar Aquí con esa cantidad inmensa de cubos Vámonos Haciendo su filita, por favor Porque ya vamos con el primer Vamos, dos con treinta Ya saben, cada cubo Aquí vale tres puntos Así es que A sumar lo más que se pueda Vámonos Adivigana Sostuvo una relación amorosa En los años noventa Con el comediante Eugenio Derbez Y se separaron en el año de mil novecientos noventa y siete Vamos a ver Victoria Rufo Es correcto Vámonos con la segunda Actor, conductor y comediante Que junto a Omar Chaparro Hace una gira de humor Por los Estados Unidos Y México Llamado Imparables Adrián Uribe Es correcto Actriz que participa En la novela Muchachitas Dando vida Al personaje De Lucía Aguilera Estuvo en Muchachitas Muy prechochitas Las muchachitas En la primera versión Les voy a ayudar En la primera versión Estuvo esta actriz Vamos a ver si está Lía No está Lía No está Lía Acomoda las que estaban Vamos a ver Las que estaban ahí Era Victoria Y Adrián Uribe Vamos a ver Ahora sigue tu turno Aldair Chécalas ¿Qué podría ser? Actuó en Muchachitas Su personaje Se llamaba Lucía Aguilera No Esto fue en los años Como noventa y dos Vamos a ver Será Ludwig Capaleta No es Ludwig Capaleta Acomodamos las que tenemos Bien Les digo de nueva cuenta Participó en Muchachitas Dando vida Al personaje De Lucía Aguilera Les queda ya 55 segundos No fue de las Muchachitas Originales Fue de las Segundas Muchachitas Que entraron De esa Primera generación De esa Primera novela Y no me van a decir Que no está Porque ya la estoy Viendo con mis ojos Tan preciosos Esa actriz Participó en la Telenovella Muchachitas Muchachitas Sí, pero La primera versión La del 92 Le recuerdo Que ustedes van Ganando ¿Quieren checar Con alguien? Oye, pero ¿Eso es el turno A Jair? ¿Tú qué estás haciendo A Jair? 4, 3, 2, 1 ¡Tiempo! Dos aciertos Cuatro puntos Y la actriz Que hizo el papel De Lucía En Muchachitas Era Y Tati Cantoral Y Tati Cantoral Efectivamente Yo no sé Por qué no la pusiste Vamos a sumar Sus puntos Y vámonos ahora Con el siguiente concurso Que es Cántala con Mímica Vamos a ver De qué trata Adelante Tres de los participantes Tres de los participantes Tres de los participantes Tendrán que actuar El título De una canción Mientras que el otro Participante Tratará de adivinar Mientras lleva audífonos Puestos Si no adivinas En un minuto La canción cambiará Y solo se puede pasar Una vez Cántala con Mímica Y animados estamos Señoras y señores Y vámonos ahora Con Cántala con Mímica Ya saben qué hacer Tienen dos minutos Con treinta Solamente pueden pasar Una canción Y cada título De la canción Identificado por Miguel Son tres puntos Ok Así es que Que no oyen nada Ok Vamos a comenzar Estamos listos Dos con treinta Adivigana Sobre mis pies Al agua A nadar Zapato Buso Buso A tus pies A tu A A A Brincando A tus pies En tu bolsillo Me tienes en tus Me tienes en tus Cuando te pones Caí Caí en tus brazos Caí a tus pies Caí rendido Caí En tus Caí 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 A tus rodillas Caí Eres mi rey Eres mi reina Cambio de canción Cambio de canción El baile del zapito Bailando 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 ¿Y cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? La chona La chona Bailando El baile del zapo El baile del zapo Bailen el baile del zapo Ah, el zapito El zapito, muy bien Vámonos con la siguiente La vaca La vaca La vaca Calinazo ¿Cómo, cómo, cómo? La vaca Tengo una vaca lechera Una vaca lechera El venado La vaca La vaca La vaca La vaca Vamos por la siguiente Metrosexual 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 Tiene el derecho A brincar ¿Quieren saltar? ¿Quieren saltar? ¿Sí? No, 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 pues ¿Quieren saltar? ¿Distancia? Brincamos Otra rola Otra rola Vamos por la siguiente La puerta negra La puerta negra La puerta negra La puerta negra Bien, Miguel Y en el último segundo Ya no los quitamos Efectivo Tuvieron tres aciertos Nueve puntos El equipo rojo ¡Qué bien lo hicieron! Tomamos sus lugares Por favor Venga para acá El equipo azul Venga para acá Hey, hey Luis, venga para acá Por favor Vénganse de este lado Ya saben qué hacer Luis, se supone Que no escucha nada ¿Escuchas algo? ¿Qué? No escucho nada ¿Escuchas algo? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? Es que no escucho nada Ay, también bonitas tus uñas ¿Eh? ¿Eh? Ok, no escucha nada Muy bien Vamos a comenzar Nos hacemos un poquito Para el lado azul ¿Ok? Es momento de iniciar Ya saben Cada cierto Son tres puntos Comenzamos Adivigana La licuadora La batidora Mayonesa Mayonesa Vamos para la siguiente El gato volador El gato volador El gato volador El gato volador Muy bien Vamos para la siguiente El gato volador Pero estamos olvidando De la mamá de favor ¿Qué dicen el caballo de acero? ¿El trencito? ¡El trencito! Se me hace que esté escuchando ¿Qué es que no hicieron nada? Vamos para la siguiente La chancla La chancla La chancla La chancla La chancla Eh, Daniela Diciendo La chancla La chancla La chancla La chancla Golpear La suela Eh, talón El zapato El El tenere ¿Está viendo la chancla La chancla voladora? La chancla La chancla Mi chancla La chancla La chancla de atrás La chancla La chancla De mi mamá Vamos con la siguiente No pueden cantar Todos los de ti No pueden cantar De tu a tu parte ¿Cuál es ti? ¿Lo puedes cantar, Daniela? Te amo Ah Tu a Ah No sé ¿Cuál es ese? No puedes hacer letras Aquel amor Eh Todos Amor 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 para todos Eh Yo Tú Yo voy a bailar Te voy a bailar Rola Ah Aquella Amor No entiendo ¿Quienes cambiar? Ok, brincamos De canción Vamos por la siguiente Vamos por la siguiente La niña Bonita Niña 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 bonita Niña fresa La niña fresa Muy bien Vamos por la siguiente Orozco No puedes cantar No puedes cantar No puedes cantar Orozco No puedes durar Hace fuerte que es sencilla ¿Qué? ¿Qué? Sí Hace fuerte que es sencilla Hace fuerte que es sencilla Muy bien Ya fue todo Ya fue todo Ya, ya nos podemos quitar Ya, ya nos podemos quitar A ver Quiero que me expliquen La historia que tienen Entre ustedes dos Con esa canción De los copos de Durango Díganme Díganme por qué A ver Pónganmele play ¿Qué les quiero recordar? ¿Qué pasó? A ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Anaí? Es que ella es la güera Yo soy la morena O sea, son los horóscopos De Durango Mira nada más Tuvieron ustedes Tuvieron ustedes Seis aciertos Que son dieciocho puntos El equipo azul Vámonos a una pausa Con la güera y la morena Échenmela a los horóscopos Véngase Pónganme la correa Ay, qué sencilla Ay, qué sencilla Ay, qué sencilla Quédame nada Porque somos así Nos vamos con la de vigan Así, señoras y señores Qué calor está haciendo, ¿verdad? Qué calor Qué calor Pero vamos a ver Cómo se pone el calor Con los puntos Que hay que revelar En ese momento El equipo azul Yair Los horóscopos de Durango Y Daniel Ya no voy a poder Quitar de mi mente Esa imagen Ustedes tienen Judita, de hecho En el número cuatro Ustedes tienen ¡62 puntos! Peseje Porque antes Marta Es que sencillas Claro que sí Y el equipo De Miguelito De Gabriela De Carla Y de Yafet Ustedes tienen La cantidad De 28 puntos Pero no se me Pongan tristes Porque en el siguiente Concurso Hay puntos triple Y un montón De oportunidades De sumar Vámonos Con la palabra Oculta Vamos a checar De qué trata El objetivo Es adivinar La palabra Que aparece En pantalla Un integrante Del equipo Ayudará a su compañero A lograrlo Dando otra palabra Como pista No es válido Dar dos pistas Consecutivas Ni más de una palabra Hasta que el participante Haya respondido Tampoco es válido Decir una pista Que contenga La raíz De la palabra En cuestión Recuerda Palabra por palabra La palabra oculta Tendrán dos con treinta Para identificar El mayor Número de palabras Cada palabra Identificada Son puntos triple Al tercer strike Tendrán un castigo Tienen cinco intentos Para identificar Cada palabra Mucha atención Iniciamos Adivigana Reloj Reloj Muy bien Cambiamos de posición Vamos carga Agua Llave Gotas Regadera Hielo Lluvia Lluvia Muy bien Vamos por la siguiente Bebé Niño Comida Papilla Vamos Me quedan Te sintetes Otra palabra Yafet Bebé Libero Otra palabra Tienes otro intento Vamos Yafet Ah, no sé Bebé Todavía Strike uno Vámonos a sus lugares Cambiamos Vamos Miguel Fin de semana Es una palabra Es una palabra Miguel Strike dos Vámonos a sus lugares Avanzamos Es una sola palabra Sol Verano Estrellas Cielo Noche Día Tarde Verano Verano Brillante Sol Estrella Strike tres Vámonos ahora Cambiámonos Vámonos, vámonos, vámonos Rápido, 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 rápido Norte Sur Sur, muy bien Vamos por la siguiente País México México, bien Vamos Miguel Fuego Atocha Fogata Este Traje Bombero Bombero Muy bien Vamos por la siguiente Entrada Puerta Tiempo Tuvieron cinco aciertos 15 puntos El equipo El equipo rojo Muy bien Vamos a tomar sus lugares Tuvieron un castigo Por parte de Miguelito Díaz Ahora Vamos con el turno Del equipo azul Que ya está listo Adivigana Blanco Negro Negro Muy bien Avanzamos Demasiados Mucho Diferentes Otra palabra Universo Diferentes 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 Strike one Caminamos Ok Siete Ocho Ocho Muy bien Vamos por la siguiente Jair Avanzamos Lento Rápido Rápido Vamos por la siguiente Pasado Presente 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 Futuro 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 Muy bien Vamos por la siguiente Tienen que dar palabra Acuérdense Éxito Fracaso Muy bien Vamos por la siguiente Ahora Fuerte Débil Muy bien Vamos ahora Con el turno De Jair Llevando solo Un strike Vida Muerte Muy bien Vamos ahora Turno Cabeza Cabello Cabello Muy bien Vamos por la siguiente Boca Labios Sonrisa Dientes Dientes Vamos por la siguiente Gordo Blanco Sobrepeso Tienes que hablar Una palabra y una palabra Rezo Delgado Muy bien Vamos por la siguiente Arriba Abajo Muy bien Vamos por la siguiente Ahora y Números Números Botones Cuentas Una palabra Y una palabra Tienes que responder Tiempo Se acabó el tiempo Tuvieron 11 aciertos Tuvieron la cantidad de 33 puntos más El equipo azul El equipo azul Vámonos Una pausa No me le cambia Si Adivinen Regresamos con Adivinen Véngase para acá No tengan miedo Miguel Ya les voy a dar Los puntos Los noto Los noto tristes Aguitados Porque no se divirtieron ¿O qué pasó? Si se divirtieron Muy bien Y el equipo azul ¿Qué pasó con mis horóscopos de Durango? Mira nada más Increíble Muy bien Pues vamos a ver cuántos puntos lograron Este par de equipos En este programa El equipo De Yair El equipo azul Ustedes tienen la cantidad de 95 puntos El equipo De Miguel Díaz Ustedes tuvieron la cantidad de 43 puntos El equipo ganador Es el equipo azul Veo Veo que se viene por acá Alguien con afilados Dientes Con garras Escarrantes Venga para acá Porque se va a comer el equipo Perdón Corra Corra el equipo Corra el equipo Corra porque se los come Huyan por sus vidas Huyan por sus vidas Equipo azul Tengo una pregunta importante Voy a mandar a hablar a Miguel Díaz Por favor Ven para acá Miguel Ven para acá ¿Quién va a jugar de ustedes El hexágono? Luis 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 Ven para acá Tienes una decisión importante Nos vemos a un lado Te pones aquí al centro Luis Vente para acá Yair Sí Luis Has visto el desempeño De tu equipo Y de tu capitán Yair Vas al hexágono Tienes la oportunidad De llevarte 15 mil O 6 mil La idea es que se lleven 15 mil Sí ¿Confías plenamente en Yair O puedes cambiar Por Miguel Díaz Para jugar al hexágono? Si la respuesta es sí Quiero cambiar Oprime el botón Si te quieres quedar Como estás No lo primas No lo presionen Con la vista Yair Miguel Pueden confiar en ti De último momento Tienes 10 segundos Para decidir Si Miguel Díaz Con su experiencia Y su inteligencia Puede llevarte A ese regalo Que tenemos O Yair Con todo este trabajo Que hicieron como equipo 10 segundos Contamos Y se queda Y se queda con Yair Miguelito Díaz Te agradecemos mucho Y nos vamos al hexágono Pero primero Vamos a ver Trata adelante Tu misión final Será mencionar Todos los lados Para llevarte el regalo Final de 15 mil Si completas cuatro lados Serán seis mil Recuerda que solo te podrán Dar palabras clave Después de completar cuatro lados Tú decides si terminar el juego O continuar Recuerda que hay un riesgo Mucha suerte El hexágono Ya tenemos aquí decidido Que vaya a ir con Luis Si completas cuatro lados Y se termina el tiempo Se llevan los seis mil Si aún te queda tiempo Y quieres ir por los 15 Te voy a dar la opción ¿Ok? Sí Pero puedes perder Esos seis mil Por quererte llevar los 15 Así es que aquí es todo O nada Si por error Yair te dice la palabra importante Cerrar el concurso Y la posibilidad de llevarte Cualquier opción de regalo Que tenemos Tienen dos minutos No se puede pasar No puede hacer nada de mímica Solamente palabras clave O pequeñas oraciones Para que tú lo asocies Con un conjunto de cosas Dos minutos en pantalla Iniciamos Adivigana Adivigana Código postal Teléfono Cosas que hay en una carta Eh Tu dirección Eh ¿Qué te puedo decir? La calculadora Cosas que hay en un Eh Sumas Restas En la escuela Multiplicaciones Cosas que hay en un ¿Pelería? No Eh Dirección Código postal Cosas que hay en un Eh Asocian Asocian Todo lo que te dice Código postal Tu dirección Teléfono Son ¿Qué tienen? El código postal Que tiene Cosas que hay en El código postal Tiene Números Cosas que hay en una Te dije cosas que Cuidado con lo que dices Dice Te dije cosas que Que tiene Un Código postal Número Unos números Una calculadora Cosas que hay en una Ya lo tienes Ya lo dijiste Ya nada más asócialo Código postal Eh Conjunto Eh Tu celular Cosas que hay en una En una Cosas que Cosas que Dice Eh Una persona No sé No sé Paso Ya lo dijiste ahorita Cosas que hay en una Calculadora Cosas que Que tiene ¿Qué? Que tienen ¿Qué? Tiempo Voltea Luis Cosas que tienen Números No hiciste nada Luis Y eras tu mejor Exponente Lo siento Adair Daniela Si hubieras jugado Con Miguelito A lo mejor Jair Este No hizo bien su trabajo No, no te creas Jair Lo hiciste muy bien Invitamos a Adair Invitamos a Daniela Miguelito Venga para acá por favor También mis compañeras Del equipo rojo Venga Venga Gabriela Venga Jafet Y venga Carla Dame por favor Si tú quieres formar Parte de Adivigana Mándanos tu correo Adivigana Arroba Multimedios Punto com Forma tu equipo De tres personas Y así Ustedes Podrán tener la posibilidad De llevarse esos regalos No se me van Con las manos vacías Espero que se hayan Divertido muchísimo Y nos vemos Hasta la próxima Y esto fue Adivigana En la discoteca